Por hábito de usuario grabamos los videos de manera vertical, sin embargo consumimos y aprovechamos los videos de manera horizontal y justo Motorola detectó este problema y lanza el Motorola One Action, un equipo de gama media que te permite grabar horizontalmente pero en modo vertical. Comencemos a hablar del aspecto físico, tenemos un diseño fino y ergonómico con un tono en blanco muy elegante fabricado con materiales de construcción en plástico y aluminio que hacen que el dispositivo tenga una mayor rigidez. El diseño es muy parecido a su hermano pequeño el Motorola One Vision pero en mi opinión es muchísimo más cómodo y bonito. Contamos con unas dimensiones de 160,1 x 71,2 x 8,7 milímetros con un peso total de 189 gramos. Por la parte trasera tenemos el lector de huellas que comparte posición con el logo de la marca el cual funciona bastante bien, es preciso y rápido. Por supuesto que también encontramos una gran pantalla de 6,3 pulgadas con un formato 21 a 9 llamado Cinema Vision que consta de un panel IPS con resolución Full HD+, tiene buenos ángulos de visión y colores muy vibrantes. De primera vista podemos notar que estamos ante una muy buena pantalla, en líneas generales tenemos un excelente diseño. Por la parte interna encontramos el mismo procesador que el One Vision, de modo que volvemos a tener un chip de Samsung Exynos 9609 de 8 núcleos, con un almacenamiento de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna ampliables mediante SD, brindándonos una experiencia en el rendimiento muy buena. No tendrás ningún problema con tus aplicaciones de día a día como redes sociales, e incluso con juegos pesados la pasarás muy bien. El Motorola One Action viene muy bien preparado para aplicaciones exigentes. Frente a la autonomía encontramos una excelente batería de 3500 mAh y obviamente su tecnología de carga rápida Turbo Power, propia de la marca con la cual se logra cargar en media hora, así que por esta parte tendrás la seguridad de que te durará todo tu día en un uso promedio. En el software encontramos Android 9, y sí, este equipo también forma parte de la iniciativa de Android One de Google, lo cual significa que cuenta con actualizaciones del sistema operativo aseguradas por dos años y parches de seguridad durante tres. Pasemos con uno de sus puntos posiblemente más fuertes, la parte de la fotografía. Tenemos un triple sensor de 12, 16 y 5 megapíxeles cubriendo funciones como gran angular y efectos de profundidad, además de estabilizador óptico que vimos en el modelo One Vision. Sin embargo, esta vez viene acompañado de un lente gran angular capaz de capturar un campo de visión de 117 grados. Este sensor se llama Action Cam, prácticamente nos permite grabar en forma horizontal sin necesidad de cambiar la posición del teléfono, como ya lo comenté en un principio. Los resultados de la fotografía son verdaderamente buenos. Debo reconocer que el HDR me ha encantado, además de que cuenta con inteligencia artificial, por lo que podrá reconocer diferentes escenas y regular los valores de la cámara para un buen resultado. En el modo retrato el recorte es muy preciso, cada vez se asemeja más a una cámara profesional o reflex. El video ha sido de lo que más me ha agradado este teléfono, ya que el estabilizador óptico es muy bueno, brindando tomas de calidad y con mucha luz, ya que gracias a la tecnología Quad Pixel tendremos mejor detalle. Así que si buscas grabar video o eres YouTuber, este teléfono es una muy buena opción. En la cámara frontal el sensor sufre un downgrade con respecto al de 25 megapíxeles del Vision, volviéndose de tan solo 12 megapíxeles con una apertura de f2.0. Permite capturar autorretratos y también sirve para desbloqueo facial, pero no, no se desanimen, pues realmente obtenemos muy buenos resultados a diferencia de otras cámaras. Lo último, pero no menos importante, es el precio de $6,000 pesos mexicanos, el cual yo creo que es una muy buena apuesta por todas sus características, que a decir verdad mi favorita ha sido su cámara. Y bueno amigos, coméntenme aquí abajo cuál fue su característica favorita y por supuesto qué les pareció el video. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, poniéndamos bastante al pendiente compartiendo historias, eventos detrás de cámaras, todo, todo por ahí y pues nada, muchísimas gracias por ver el video. Esto ha sido todo por nuestra parte. No olviden activar la campanita. Hasta luego.